Permiso, permiso, permiso. Permiso, aprenda a respetar la trayectoria, señores, nosotros lo vamos a dejar aquí, está fuerte, nosotros nos vamos sentando a verlo a ustedes. No, de verdad, yo estoy muy contento del hecho de que Ángel esté aquí, porque fue anoche, sus palabras fueron muy fuertes, y yo pienso que uno como gente del medio, y te lo manifesté esta tarde en mi programa, debemos comprar, yo dije que mañana me mandaran 10 de las películas, porque hoy a las 5 de la tarde ustedes salieron a venderlas, y tus palabras fueron muy fuertes, ojalá estén ahí para recordarlas, porque de verdad yo pienso que... No, en este programa no van a estar. La imagen es muy asombrada, la imagen es del Casanda, es como que no va a estar. No, no está aquí, está aquí. Cuéntanos, ¿cómo te fue esta tarde con la venta de las películas, porque te tiraste como pirata a la calle? Bueno, yo vengo de allá, de hecho, esta es la camiseta todavía, el olorcito que les dio cuando las abrace, está bien, está bien. Vengo de allá, vendimos toda la película que llevamos, vendimos casi mil y pico de películas hoy, es una hora. La gente, de hecho los muchachos fueron los gaffers, fueron los gris, la gente que trabajó conmigo, productores, estuvo allá Miguel Ángel Martínez, estuvo allá José Hernández, al final nos repartimos los 20 pesos de la venta y nos fuimos ahí, nos comimos una pizza y se llevaban mil cañitas cada uno para su casa, o sea que... Esto es una forma de protesta lo que tú estás haciendo, es una forma de protestar quizás porque hay autoridades que no han querido combatir la piratería. Bueno, yo pienso que yo no me puedo quedar esperando a lo que la gente, a lo que el Estado tenga que hacer por lo que somos nosotros los artistas de la industria del cine. Definitivamente, ahí están las pruebas, cada gente en cada esquina puede ver un pirata vendiendo la película y nadie dice nada. Nosotros hicimos una película de calidad, vinimos los otros días que el programa la mostramos, mañana la vamos a mostrar en tu programa. La gente hoy, yo te podría decirme que yo me siento pago, o sea, la forma como la gente se acercaba, no compraba la película, yo filmé muchísimos autógrafos, yo me sentí realmente satisfecho. Eso fue una muestra de que hay mucha gente que no compra películas pirateadas, o sea, independientemente de que siempre nos lo dicen en la calle, en la gente, en los lugares que vamos. Señor, es increíble la cantidad de gente que no compra películas pirateadas y yo hoy tuve la prueba, o sea, en mis manos, por mi mano pasaron mil películas un ratico y mucha de esa gente me decía, la vi en el cine y te la estoy comprando, otra gente me decía, no la he visto, algunos la habían visto pirateadas y me la compraron, o sea, en definitiva, la piratería tiene un gran terreno ganado, pero también hay un gran terreno en el que nosotros tampoco hemos llegado, bueno, la piratería se no va adelante, definitivamente cuando presentamos las películas en los cines, por ejemplo, hoy está Megadiva en los cines, y por, o sea, no se puede salir a vender video de Megadiva legal porque está en la ventana de los cines, ¿no? Pero mientras eso pasa, ya tienen que estar la gente buscando la manera de vender a Piratía en la calle. Es fuerte. Pero, en definitiva, hicimos hoy el trabajo que queríamos hacer y me siento muy satisfecho. Mira que bien me veo ahora. Pero anoche tú hiciste algo muy fuerte, ¿por qué tú hiciste eso cuando te entregaron el premio? Bueno, definitivamente, es la realidad. La realidad, valga la redundancia, superó la ficción. Cuando Ladrones a Domicilio se estrena, en ese momento, se estrena el primer show, que es Bani, ¿no? Ese fue, vaya, ese fue el primer show. Y no lo dulce. Y no lo dulce. Entonces, luego de eso, comenzamos a ver cómo hay un gran, primero un indulto a un grupo de personas acusadas de ladrones. Pan, lo indulta. Luego de eso, tienes la, viene el caso de Quirino, ¿no? 32 visas por 1.500 kilos. Fue muy fuerte. Tú dijiste ayer, lo castanero, todo el mundo que quedó a esperar. Dicenle, ¿por qué Andrés Muñiz dijo esto? La pista es la cantidad de gente de las Fuerzas Armadas que se despliegan diariamente involucrado en corrupción. Entonces, definitivamente, la realidad superó mi ficción. Hoy mi película, lo que parece, es una peliculita de Disney. Bueno, gracias ayer por estar aquí con nosotros y la... Ángel, ¿cuándo sigue la venda? Mañana, mañana vamos a estar en la... Mañana vamos a estar en las Núñez de Cáceres, esquina 27 de Febrero. Cerca de mi casa. Exactamente. Vamos a estar ahí a las 5 y media de la tarde. Lo voy a las 6. Lo está metiendo en vivo la prensa hoy, todos los periódicos, todo el mundo fue y filmó. Ahorita en el programa de Geraldo, voy a comenzar a vender por teléfono. ¿De verdad? Ahorita en que yo vine para el programa. No, yo no vine aquí. Yo para que estuve bien temprano para llegar aquí también a aprovechar la bola. Con ese watch que tú me echaste ahora en Moacotalla. No, 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 no. Lo que pasa es que yo sabía que no habían terminado y vine para acá porque mientras no, no dice más es mejor la vaina. Mañana a las 5 en la Núñez con 27. ¿Y tú te lo veis qué? ¿Y tú coches de miedo? Tú sabes que Ibi es cobarde, cobarde. Ángel es un tipo guapo, yo soy un tipo del sistema cobarde. Lo pido negociar con los ricos. Ha, 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 ha.